Para todas las enamoradas de San Nicolás y Rosario ¡Te lo dice el Gordo Luis! ¡El Gordo Luis! Quiero decirte que creí en tus palabras Quiero explicarte que la vida era a tu lado Me había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría Al correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía Y todo, todo queda en celo amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda la herida Que deja sigla toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se buena y se esfuma tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos mi mujer o tu marido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.